En el mes de junio, como todos los años, pues se realiza la fiesta del Corpus Christi. El programa es el siguiente, comenzaríamos con el martes 6 de junio, el próximo martes tendríamos el trapeo de la iglesia con todos los prios del Corpus Christi, las octavas de Corpus. Luego el miércoles 7 de junio es las vísperas del Corpus Christi. Tendremos la misa a las 7 de la noche y con el Santísimo haremos la procesión por el Puente Viejo hasta la vía Girón-Pasaje y ahí bendeciremos el agua del río Chorro. Luego el día jueves es el propio día del Corpus Christi, tenemos la misa de las, bueno, sería la mañana a las 4 de la mañana, algunos desde las 3 de la mañana. La misa tendremos el Corpus Christi el día jueves 8 de la mañana, pues la misa de exposición del Santísimo, luego a las 11 tendremos la prosión con Santísimo Sacramento. Y luego a las 2 de la tarde también tendremos, luego vendremos acá, terminaremos con la bendición, luego a las 2 de la tarde habrá la misa y a las 7 de la noche también la misa el día Corpus Christi. Y luego el viernes tendremos lo mismo, la misa, viernes 9 de junio a las 8 de la mañana la misa de exposición del Santísimo, 2 de la tarde el trizaje y 4 de la tarde el cerramen alrededor del Parque Central. Y luego tendremos la misa a las 7 de la noche de vísperas para el sábado. El sábado 10 de junio tendremos también así la misa 8 de la mañana, exposición del Santísimo, luego a las 9 de la mañana tendremos las primeras comuniones, hemos planificado para el 10 de junio. Entonces, una de la tarde el trizaje, 2 de la tarde tendremos las confirmaciones con la presencia de nuestro arzobispo. Luego 5 de la tarde el cerramen y a las 7 de la noche la misa del sábado. El domingo tendremos la primera octava de Corpus. Entonces, así mismo comenzaremos la misa a las 8 de la mañana, misa exposición al Santísimo Sacramento. También tendremos la misa a las 9 para los romeriantes. Y las 11 de la mañana tendremos la prosión con el Santísimo Sacramento y con el venerado Señor de Girón. El lunes 12, el lunes 12, el martes 13, miércoles 14, jueves 15, viernes 16, sábado 17 tendremos todas las misas, 8 de la mañana la exposición del Santísimo Sacramento, 2 de la tarde el trizaje y 4 de la tarde tendremos el cerramen alrededor del parque con la prosión con el Santísimo Sacramento, es decir, el Corpus Christi estaremos comenzando desde el martes 6 de junio hasta el 18 de junio. Hacemos una invitación cordial a todos los devotos del Santísimo Sacramento, devotos del venerado Señor de Girón.